¡Ganó el Cáceres a la Liga de Acevedo! ¡Al otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! Es que hay unas ganas entras a Alicante porque pasó la primera vuelta y el resultado y cómo terminó todo y tal, ¿es verdad? Bueno, en parte sí, obviamente está claro que el partido de allí fue, como ha dicho Robert, un duro golpe y una bomba en el vestuario por lo que tenemos unas ganas probablemente extras. Sí que es verdad que también, como lleva diciendo Robert, todos los partidos que hemos jugado y los que nos quedan son finales y tendríamos que tener esa motivación extra en cada uno de los partidos porque necesitamos ganarlos y queremos ganarlos y podemos ganarlos si seguimos haciendo el buen trabajo que, por ejemplo, llevamos haciendo estos últimos dos partidos que, como habéis dicho, hemos vuelto a recuperar un poco esa identidad que habíamos perdido, sobre todo en defensa, en los cuatro partidos anteriores. Y yo creo que ese es el camino a seguir y tenemos que centrarnos en eso. Una pregunta más. En cuanto a tu rol, es verdad que llegabas, pues, como quizá un jugador de segunda mitad un poquito más desconocido para muchos, pero hemos visto que, sobre todo en defensa, es un jugador fundamental a la hora de encargar los partidos y a la hora de que el rival sufra muchísimo para anotar. ¿Cómo llegamos a este punto ya de tres cuartos de temporada? No sé si estás superando las temporadas con expectativas, si estás contento con cómo están yendo las cosas. ¿Qué valoración harías? Bueno, sí que es verdad que yo venía de un par de temporadas difíciles, saliendo de una lesión. La temporada pasada, bueno, no fue buena para mí ni para el equipo en ACB, en Guipúzcoa. Y la verdad es que esta temporada me estoy sintiendo muy a gusto. Estoy cumpliendo expectativas y superándolas, ya que, bueno, creo que tengo un rol muy determinado en el equipo que a mí me va muy bien y creo que, bueno, estoy aportando cada vez más cosas al equipo y a Robert. Y la verdad es que estoy contento en ese sentido y con ganas de seguir aportando más al equipo y, sobre todo, ser sólido en esas cosas que se me piden y que creo que son importantes para la consistencia del equipo. ¿Hasta qué punto es importante para vosotros el sentir como se sintió, por ejemplo, el otro día en el último partido de los multiusos? Que vaya gente, que vaya gente joven, cachuche, que estén con vosotros. Imagino que vosotros, dentro de pista, sois los primeros que agradecéis eso, ¿no? Sí, bueno, eso está clarísimo. Como hemos dicho, el equipo, el club está haciendo un gran esfuerzo y está teniendo muchas iniciativas y la verdad es que se está reflejando en la afición, en la gente que viene al multiusos, incluso la gente que fue al partido de estudiantes, y para nosotros es un plus de energía, un plus de fuerza, un plus de achuche, incluso para nosotros mismos que nos aprieta a darlo todo para esa afición que está viniendo a apoyarnos cada vez más al multiusos. y yo creo que estaremos y estamos súper agradecidos y con ganas de seguir dando alegrías a la afición.